... Vamos a iniciar este encuentro que se denomina Raíces porque es central recorrer el camino y encontrar las raíces en esta oportunidad vamos a hablar sobre tres raíces las raíces griegas, las raíces semitas y las raíces indígenas en el cristianismo o sea, tres visiones distintas sobre un fenómeno común que tiene que ver íntimamente con nosotros en América Latina las tres personas que nos van a acompañar son Martelena Alesso doctora en Letras en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina ella nos va a acompañar con su trabajo sobre las raíces griegas en el cristianismo con ella iniciamos esta comunización la otra persona que va a trabajar con nosotros hoy es Vladimir Zavala magíster en Política Social en la Universidad Externado de Colombia y docente de Humanidades de la Universidad de Cundinamarca en Soachi que nos hablará sobre las raíces semitas en el cristianismo la otra persona que va a estar con nosotros es Roosevelt del Carpio que va a abordar el caso desde México sobre todo el proceso ancestral y las raíces de ese proceso ancestral y su influencia sobre el cristianismo estas tres ponencias están encaminadas a eso, a clarificar las raíces nosotros como programa de ciencias sociales queremos profundizar en ese proceso y como universidad sabemos que las raíces deben estar presentes cuando se quiere vislumbrar y caminar hacia el futuro bienvenidos todos ustedes al trabajo que vamos a realizar hoy inmediatamente vamos a empezar con el trabajo de la doctora Martelena Alesso sobre las raíces griegas en el cristianismo gracias señor decano, la verdad que es un placer estar aquí agradezco la invitación en compañía tan prestigiosa espero hacer una aportación que les pueda interesar esta gente como es tan interesante para esta universidad que me parece magnífica, tan agradable para vivirla y para estudiar por supuesto les cuento que yo me dedico justamente es el tema de la exposición a los orígenes del cristianismo y como un trasvase de tipo ético, ideológico desde la antigüedad griega al primer cristianismo lo hago digamos desde dos vetas o dos facetas o dos perspectivas que son por supuesto complementarias una es estudiar desde la antigüedad griega porque yo soy, si me tengo que definir de alguna manera soy profesora de griego eso es profesorio de clase de griego antiguo entonces los profesores de griego bueno, tenemos un conocimiento de todo lo que es la antigüedad la antigüedad, entiéndase, Homero bueno, Sopo y toda la tragedia griega la comedia griega entonces, Platón Aristóteles o Antofilosofía ¿cómo se traspasa eso? digamos, no al siglo I del cristianismo que según mi perspectiva y mi hipótesis no nace allí el cristianismo como tal sino que el cristianismo que influye en nuestra civilización occidental cristiana primero por supuesto en Europa y después en Latinoamérica es a partir del siglo II porque se traspasa un edificio conceptual de poder también que fructifica con los intelectuales del siglo II a eso me voy a referir ¿de qué manera? porque una cosa es tener la idea y otra cosa podemos buscar y otra parte de mi trabajo consiste en hacer la traducción al castellano de un filósofo judío que escribía en griego que se llama Filón de Alejandría estamos haciendo un equipo grande internacional la traducción de toda la obra completa de este autor que se llama Filón de Alejandría que fue contemporáneo de Jesús sin conocerlo y según mi hipótesis podrán repetir después si quieren lo podemos discutir sin conocer a Jesús también fue un poco el centoye de años de los procesos del cristianismo a partir del siglo II incluyendo sobre los primeros padres los padres apologistas de la iglesia primero y después durante todo el edificio digamos bizantino y medieval estamos haciendo como digo la traducción al castellano en ocho volúmenes y tenemos cinco y los que publica la editorial Trota de Madrid una parte es mejor de disputar y una parte no está en griego lo cual es fácil sino en armeño antiguo o sea que hay que ponerse hay que sentarse y estudiar también chicos si ustedes quieren crear lenguas claves en las lenguas activas es una venta maravillosa de trabajo no sé si se van a hacer ricos pero hay posibilidades de trabajo hay mucho trabajo para hacer ahí bueno entonces como digo una cosa es tener la hipótesis y otra cosa es trabajarla y obviamente a mí me financia el Estado argentino me financia muy bien tengo que responder con trabajo con hipótesis que pretendo que sean serias y con demostración de esas hipótesis el resultado de una parte de investigación fue este libro este libro que yo voy a dejar para la biblioteca acá que ustedes pueden encontrar si quieren se llama Hermenéutica de los Géneros Literarios de la Antigüedad al Cristianismo está en el sitio de Academia.edu o sea soy Marta Nelson me buscan Marta Nelson en Academia.edu y ahí están las publicaciones del libro completo hemos nacido en esta época maravillosa que podemos compartir muchísimos materiales de esta manera electrónica hablando de este libro se desarrolla la hipótesis de que una manera de trasvase conceptual desde la Antigüedad al tener cristianismo fue por medio de los géneros literarios si alguien no sé si hay en la facultad pero bueno los géneros literarios mínimamente saben ustedes que son el dramático el épico o sea el dramático toda la teatralidad digamos la representación el épico que pasa a ser narrativo luego y el típico que es la expresión del yo esto suena antiguo suena una perollada pero bueno sobre esta base hay una variedad infinita de géneros literarios y nosotros pusimos a pensar que hay géneros que son muy fuertes muy potentes muy sólidos en la Antigüedad y se transmiten al primer cristianismo porque la cultura es letra es palabra y la palabra va en un molde en fórmulas y esas fórmulas macro fórmulas serían los géneros literarios si yo lo menciono a ustedes algunos van a ver que efectivamente por ejemplo himnos cuando yo digo himno estoy hablando de un sistema de una producción que está dentro de un sistema y que ustedes identifican claramente un himno es algo distinto que un poema lírico o personal o que una canción o sea yo escuché el maravilloso himno de Colombia ayer el Fusaka Suga y los identifico claramente dentro del género bueno partiendo de la himnología clásica de los himnos de Homedos y la larga tradición himnológica antigua fuimos a la himnovia a la himnovia a los himnos del cristianismo especialmente al siglo IV y encontramos en esto somos varios doctores yo lo dirigí y distribuí el trabajo entonces una doctora amiga que se iba a dedicar a eso digamos me instruí amablemente porque ya sabes mucho porque yo en qué viene en qué contextos particulares es porque cada género literario se reconstruye y dice cosas de acuerdo al contexto que se expresa y especialmente el cristianismo en el siglo IV por ejemplo que tenemos el gran debate entre los cristianos sobre la cuestión trinitaria no trinitaria afianza por supuesto el canon de la trinidad del dogma de la trinidad entonces los himnos atienden esas circunstancias políticas políticos religiosas estoy hablando para esta hallazón o sea si ustedes están interesados en algún aspecto particular o leen el libro o me preguntan porque parece banal lo que el libro estoy diciendo como para que todos me entiendan después esto se entiende que está desarrollado y dicho de una manera más profunda y por más ejemplos y más bibliografía en el libro otro género fundamental fue la apología apología quiere decir defensa defenderse en un género judicial en realidad ¿no es cierto? entonces la apología desde la apología de Platón la apología de Sócrates escrita por Platón tenemos toda una cantidad de padres de la iglesia que son apologéticos apologéticos quiere decir que se desvengan ahora ¿por qué digo yo? ¿por qué les decía al principio que el cristianismo nace en el siglo II y no nace en el siglo I? parece que una barbaridad lo que estoy diciendo lo que digo que la construcción ideológica como un universo un edificio complejo y una estructura de poder tiene que ser del siglo II porque en el siglo I tenemos a Jesucristo como un movimiento mínimo carismático esto estoy prescindiendo de la fe ¿no es cierto? o sea estoy diciendo que trato de ser objetivo en cuanto a acontecimientos litóricos y sucesos y los escritos que definen que hablan de su de la discusión de sus enseñanzas tan importantes que hasta el día de hoy las estamos repitiendo como esenciales para la vida ¿no es cierto? se pusieron por escrito hablando de haciendo como una reseña de su vida adulta no de su niñez porque los los evangelios de mi infancia esos son apólicos unos 50 años después y unos 30 años en realidad que hizo el trabajo digamos mediante otro género literario de cristolar fue Pablo de Tarso el que difundió el cristianismo y eso fue unos 30 o 40 años después de la existencia de Jesús o sea todo va recayendo más bien en el siglo II que en el siglo I y en la apología tenemos la apología como o sea había que defenderse defenderse ¿de qué? de otros intelectuales muy preparados con toda una biblioteca atrás que argumentaban en contra del cristianismo con sólidos argumentos de tipo filosófico entonces la defensa no podía ser supersticial sino que tenía que ser en los mismos términos intelectuales de gran preparación como fue el elemento de Alejandría o en fin para defender ese cristianismo que ya estaba bastante difundido otro género otro género les voy a tomar para no dar todos los que anoté los que están en el libro unos que me interesa particularmente el del banquete ¿a quién no nos interesa el género del banquete? el banquete es un género literario el banquete como género literario consiste en que se reúnen sabios que coinciden en una mesa y bueno me remito por supuesto al modelo clásico que es el banquete de Platón que es maravilloso que lo recomiendo a la gente joven si no lo veo yo que lo lea porque habla del amor bellísimo y es una buena manera de empezar con su teoría por ahí en el banquete cada sabio o sea todos los sabios presentes eligen un tema para el caso del banquete de Platón el amor de Eros y lo discuten y esto se constituye en género literario en tanto no es una verdadera charla en realidad el banquete no es banquete sino que es simposio el simposio es beber después la comida no se bebe mientras se come sino que los hombres obviamente los hombres se reúnen luego del luego del té que sería la comida para beber esto es un árbol de la antigüedad maravilloso porque está simposio en la calle si se le pone más agua o menos al vino en fin y discuten la filosofía y tenemos bueno yo hice justamente el capítulo del banquete y tengo un ejemplo de banquete cristiano claro que es el banquete de Metodio de Odolimbo del siglo IV que habla se reúnen diez vírgenes ahora no por eso son nueve o diez y discuten sobre la virtudidad obviamente no hay y es en el jardín de Aletés la virtud en fin hay un elemento del banquete un un particular banquete digamoslo así porque cada ustedes saben que cada género literario tiene la impresión particular en la obra no es cierto en obra un género incluye varias obras y cada la expresión de cada una es distinta de las otras es individual particular por sus singularidades pero corresponde al género porque sus características generales la incluyen en ese conjunto hay una obra interesante que es la carta de Aletés la carta de Aletés es un escrito pseudepigráfico se dieron cuenta que era pseudepigráfico siglo XV por ahí que consiste en narrar el suceso más importante el suceso cultural más importante para la humanidad especialmente para nuestro mundo occidental que fue contar cómo se escribe la Biblia hebrea en griego la carta de la idea que es un banquete de realidad habla del banquete de los 72 sabios que traídos seis por cada tribu de Israel llegan a la isla de Faros en Alejandría en el frente de Alejandría y inventado por Ptolomeo ustedes saben no me quiero extender la existencia saben la existencia del Museo de Alejandría de la consiguiente biblioteca de la biblioteca de Alejandría que incorporaba todos los libros del mundo cuentan las anécdotas que a veces se quedaba con el original y les mandaba una copia o sea mandaba pedir los libros a las distintas comunidades se quedaba con el original y les mandaba una copia pero lo que pasó en la biblioteca es lo que hizo que nosotros hoy fuéramos cristianos que es copiar la Torah y pasarla a lo que es el Pentateuco por los cinco primeros libros ¿no es cierto? que para los judíos ortodoxos de la época fue dicen peor que el episodio del Cerro de Oro cuando adoraron al Cerro de Oro porque se transmitió y se difundió a los profanos la palabra de Dios que era el Dios de Israel y bueno fortuna de nosotros digamos se secularizó y esta traducción en realidad transversión porque está connotada absolutamente de términos que atienden a la filosofía griega surgió la secto aginta y como les decía la carta de Aristea que pertenece al género simposíaco narra y vinieron los 72 sabios de Israel elegidos por Ptolomeo prometieron dice a cada uno en una servita y cuando salieron todos y cada uno o sea tenía que traducir de hebreo cuando salieron los 72 ¿saben de su celda? bueno todos tenían exactamente la misma versión lo cual daría prueba digamos así de que es copia fiel de la misma judía ¿no? de lo que llamamos después nosotros el Partido Testamento este es un género simposíaco ¿qué otro género puede ser el género pastoril? esto se presta mucho a la figura de de Jesús como pastor ¿no es cierto? y aparece en muchas obras que se van a ver el género el género pastoril de la antigüedad tenemos Virgía tenemos grandes ejemplos entonces ¿qué es la base? ¿cuál fue digamos el continente de este contenido? bueno los géneros literarios las movilías y hay tantas otras cosas tantos géneros que podemos analizar uno por uno estudiamos la antigüedad y vemos cómo funciona en el cristianismo y vamos a ver que la base no es solamente la parte externa genérica sino que el contenido conceptual también pero hay otros procedimientos que yo quiero señalar en esta breve charla y ya que me vayan diciendo si me estoy pasando un poquito que son ¿qué se hizo con esta septuaginta que fue esta maravillosa revolución que se produjo en la cultura del occidente? se la interpretó se la comentó y esto también hace construir el cristianismo uno de los grandes comentadores que hace exégesis y que hace hermenéutica es justamente el autor del cual les estaba hablando que es Filón de Alejandría que hace una lectio continua o sea va comentando todos los versículos especialmente del Génesis y del Éxodo y bueno no es tan sencilla la cosa porque Filón usa no solamente la filosofía platónica sino la filosofía tanta que incluso no conocemos la pitagórica la estoica en fin y va estas interpretaciones hacen que nosotros digamos no veamos la letra tal cual es especialmente por ejemplo en el Génesis la creación del hombre en el cielo de Adán y Eva no la leamos no debamos leerla literalmente sino que la interpretación adecuada que no es una interpretación en realidad hermenéutica sería como definición encontrar la verdad escondida bajo la ítera bajo la letra esta interpretación que nos ayuda a develar la verdad que está debajo de las palabras entonces otro tipo de trabajo aparte del trabajo filólogo bueno mi trabajo siempre es filológico digamos o sea primera cuestión del método agarra la obra en el libro y agarra el libro pero como digo además de eso el método tiene que tener un cierto rigor en lenguas clásicas tenemos muchos libros electrónicos afortunadamente tenemos todos para empezar todos los archivos electrónicos con búsqueda del hipertexto o sea que si yo busco un concepto por ejemplo justicia lo rastreo y muy fácilmente tengo todos estos en griego donde aparece el concepto y puedo rastrear cómo se fue evolucionando el concepto de justicia de justicia como se dice una palabra ¿no? por supuesto eso si yo lo hago mecánicamente me puede llegar a resultados incluso erróneos hay que contextualizar siempre la terminología pero otro tipo de trabajo interesante donde no se se van grandes sorpresas es el de tipo terminológico que el último que realicé es sobre el término arquetipo arquetipos en griego arquetipo a lo mejor ustedes lo han escuchado especialmente referido a la teoría de Jung ¿no es cierto? la exposición a la de Sigmund Freud los arquetipos el inconsciente correctivo quizá Mircea de Leal también en su cuestión de los sagrados y los profanos trabajaron en este concepto este concepto que parece por un lado muy moderno si lo vemos en Jung nos parece muy interesante arrepentador un montón de cosas especialmente para los argentinos que somos muy psicoanalizables y muy afectos a la psicología ¿no? entonces sabemos que sea superficial realmente es muy atractivo pero estos conceptos tienen una larga tradición especialmente del arquetipo y a veces fíjese usted para ustedes para esto es interesante el tema de este rastreo de tipo diacrónico que se puede hacer mediante los medios electrónicos porque un término que nos parece adjudicar que nos parece propio resulta que no está un término por el que yo trabajé en la tesis de doctorado el término alegoría quizá ustedes la alegoría de la cadena de Platón ella no está en Platón nunca está en Platón es recién del siglo I bueno en fin esto lo hice con el término arquetipo pensando que era arquetónico y el término platónico es paradigma no es arquetipo entonces me encontré que era una invención de Filón a partir de Filón de Alejandría que es el autor que yo les contaba que estoy trabajando y que a partir de una combinación de dos términos que es AMG el comienzo los comienzos tipos que es el sello vieron el sellito el instrumento pero también lo que deja la marca que es el sello ¿cierto? la huella exacto y el que la quiere el vinículo con el cual se hace la huella también entonces el Filón de Alejandría desarrolla largamente este concepto en combinación con el Logos esa fue un concepto filónico que también bueno el Logos en filosofía tiene una larga tradición desde los presocráticos pero el Logos en relación con Dios la palabra del Dios la creación a partir del Logos es una idea que va a pasar el cristianismo y tienen una como ejemplo ¿no? pero el término arquetipo también está en relación con la mente de Dios la idea es la siguiente Dios ha creado primero en su mente este mundo no ético este mundo sensible con el cual nos relacionamos y después otra parte de la creación es hacer el mundo tal como está y como lo percibimos y como lo vivimos a ver la teoría de Filón de Alejandría que pueda seguir el cristianismo y va a pasar para que lo siga el cristianismo va a pasar de lo decir en honor de verdad por Plotino que también es muy interesante para los que les gusta la filosofía el arquetipo divino piensa en la creación ideal primero en el luz de Dios en la mente de Dios si no pones de ejemplo de la misma manera que un arquitecto antes de hacer una ciudad tiene en su mente primero donde va a estar la plaza donde va a estar la iglesia donde va a estar en los edificios públicos bueno así Dios antes de crear el mundo perceptible por medio de los sentidos lo crea primero en su mente esto es un plano macrocósmico y lo crea mediante el logos el logos no es solo palabra sino que el logos es el orden creador de las cosas lo que pasa es que el arquetipo en la mente de Dios es perfecto ideal esto es una idea platórica y a medida que se van alejando el sello va sellando se le va gastando la tinta digamos ¿no? dice Filón como un imán que está contra la superficie el imán atrae mucho pero le pongo otra cadena de imán otra cadena de imán que es el último imán de la cadena casi no tiene fuerza bueno nos alejamos del arquetipo de la belleza primigenia que está en la mente de Dios y somos cada vez más imperfectos hay un camino de vuelta todo este tema que yo se los digo como dedicado a Filón yo también lo estudié en Gregorio Nacienceno que es siglo IV o sea que es cristiano o sea que como puedo decir con seguridad estas ideas de un judío alejandrino un judío que no conoció que solo estas ideas cristianas estaban no estaban en el primer cristianismo estaban ya en la construcción ideológica por ejemplo del siglo IV y tomado de Filón no de los evangelios bueno otro ejemplo ya voy a ir dejando pero me parece interesante darles este último ejemplo del tema de arquetipo que estudié ustedes bueno están leyendo el Génesis en el Génesis hay dos creaciones del hombre vamos a decir la segunda creación que es la primera históricamente escrita o ladrada digamos que es la segunda creación es la creación del hombre digamos el Génesis no está la creación del hombre hecho de barro Dios hizo al hombre tomando barro le dio forma y de la pleura del costado sacó a la mujer bien esta es una etapa escrita en una época donde digamos se privilegiaba la cultura de su forma de salario no se hacía como se hace una figurita de arcilla y en el en el otra creación del Génesis otra manera de expresar la creación del hombre en el Génesis es Dios hizo dijo hagamos al hombre nuestra imagen de semejanza y esta hagamos al hombre nuestra imagen de semejanza indica según Gilón que lo está pensando nuestra imagen de semejanza está en el luz está en el intelecto el intelecto de Dios cuando digo nos es intelecto y de ahí dicho sea de paso está inicialmente la importancia de las traducciones porque si yo siempre por supuesto en una estructura patriarcal de sociedad lo masculino lo masculino es lo lo que corresponde al intelecto lo que gobierna la sociedad y lo femenino lo femenino es lo sensible lo despreciable en algún sentido lo que incita a espiritualmente digamos un poco de la divinidad esta dicotomía siempre se da en la escritura antigua pero lo que explica Piron es que este matrimonio digamos entre luz intelecto y sensibilidad y la parte sensible debe funcionar así porque no solo no existiría como no podría existir el hombre si la mujer y se va a usar porque la mujer siempre tienda digamos en las cosas que más bien pervierten al hombre que exaltan bueno entonces digo la traducción es importante porque si yo traduzco como traducen algunos autores inteligencia se me rompe la estructura masculino-femenina ¿no? o sea por ejemplo las obras de Plotino que yo le decía que son muy interesantes pero traduce con luz como inteligencia está muy bien traducido pero traduce luz como inteligencia entonces el maridaje no cierra ¿no es cierto? está perfectamente traducido pero al que no sabe griego y de pronto lo lee en castellano como la inteligencia se casó con la sensibilidad ¿y qué? con mujeres bueno no entonces la traducción es importante por más que se piense traducir es una cosa mecánica bueno y volviendo al arquetipo el tema me ha resultado interesante partiendo del pilón y pasando por Plotino en el sentido de que se ubica Plotino en las en las el arquetipo se ubica la primera hipóstasis o sea Plotino en realidad no es Plotino sino su escribir lo pone por escrito de Porfirio habla de tres hipóstasis hay tres el Mugno el Geis que es vendría a ser el Dios fuera de todo lo sensible más allá del bien y del mal después está la segunda hipóstasis que es el Nus que es la relación del uno con el mundo sensible y después directamente la psiquela bueno no voy a a entenderme estas cuestiones filosóficas sino lo que quiero mencionar es que es así como se va construyendo la Trinidad como vamos descubriendo que se va conformando la idea de Trinidad que son las tres hipóstasis divinas tres hipóstasis y un solo y un verdadero como nos enseñan desde siempre entonces más bien en esta somera en este somero pantallazo no sé si ha sido muy claro al final pero he querido demostrar cómo es el trabajo cómo uno se sienta al trabajar con qué metodología digamos que puede ser de tipo terminológico puede ser de tipo conceptual tomando un concepto y viendo su trayectoria y siempre sobre textos de lengua original digamos si se va a hacer una investigación hay que hacerlo sobre textos de lengua original no, no se puede trabajar solamente sobre la traducción nada más muchas gracias aplausos 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 que se va a hacer un saludo un saludo